Hola, ya estamos por aquí para contaros, para compartir con todos nuestro nuevo nombre de grupo. Un nombre que llevamos ocho años ya buscándolo, porque al final lo que queríamos es que tuviese una identidad, un concepto, sobre todo, que fuese una palabra en la medida de lo posible inventada y que la sonoridad, pues al igual que la musiquita que está sonando, esta obra de Tárrega, que definía mucho su esencia y su manera de componer, pues nosotros también queremos que con este nombre de grupo, pues defina nuestra música, las letras que compartimos, la música que hacemos y por eso hemos elegido este nombre que yo creo que ha sido Nacir. Bueno, pues vamos allá. Un día viniendo de ver un concierto de unos amigos, íbamos en el coche de vuelta y aquí que le surgió una palabra, una palabra que existe y que yo busqué su origen etimológico. Así saqué otra palabra que se llama cantilena. Esta palabra, según el diccionario de la RAE, significa poema breve escrito para ser musical. Pues nos encantó, pero aún así no era del todo, no era inventada, era una palabra que existía. Entonces la dejamos ahí en el archivo. En diciembre de ese mismo año fuimos al auditorio de aquí de Almería a ver el Mesías de Händel y estando viéndolo, pues estaba yo como muy inspirada, se me encendió la bombilla y pensé, jolín, es que la música y el arte está aquí para iluminar, para sacar de la sombra por un ratito, para que no muramos de realidad. Y fue así que de repente pensé, wow, un candil, un candil que ilumina, que es un objeto que sirve para iluminar. Y además es la pieza folclórica más importante, más representativa de Extremadura, que es la tierra de Quique. Entonces me acuerdo que le dice, Quique, ya lo tengo. Y dije, ¿qué pasa? Pero todo en silencio, así flojito. Tengo el nombre. Dice, ¿qué ha pasado? Digo, candil más cantilena. Candilena. Que sería algo así como poema breve escrito para ser musicado que ilumina. Entonces, bueno, pues, desde entonces, estamos ya en 2023, terminando 2023. Y fue la opción que... O sea, se quedó para siempre. De hecho, utilizamos adjetivos como, esto es candilenoso, vamos a candilenear cuando nos ponemos a ensayar. Bueno, tenemos el concepto, incluso los colores, los olores, es algo que hemos construido, ¿no? Con los años, así que es muy importante para nosotros este cambio, este pequeño cambio y nuevo paso de nuestra andadura. Pues sí, para seguir compartiendo nuestra música, las canciones, lo que vaya surgiendo. Y muchísimas gracias a todos vosotros que desde el principio estáis ahí, de los que habéis ido acompañándonos nuevo, porque sin vosotros nada tendría sentido, no podríamos hacer nada sin compartir. Así que muchísimas gracias de corazón. Un beso muy, muy grande. Y ahí estamos ahora a tope con Candilena. Candilena.